Y con mucho sentimiento Llorar de amor, cobardía es Quererte más, locura es Nunca el amor paga como es Por eso lloro como un niño Junto al recuerdo de un cariño Es mi bebida, lacrimones Yo sé que siento ilusiones Mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas tres marías Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro ría Es el capricho de este mundo No importa ser cobarde La risa es llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Ya ni los muertos en sus tumbas Exhalarían un quejido Viendo a mis lindas tres marías Ayer quemé tus cartas Y con ellas el dolor que me causaste Agua, bella, sol y una Agua, bella, sol y una Tristes recuerdos Tristes recuerdos Para que revivir Mejor para que vayas Si no existe Alma entre nosotros Papeles sin color Y sin memoria Y sin memoria Como las flores Que secó el otoño Fueron bellas Verdad Pero que vale Si a leer Si a leer las de dolor Se hiciera un polvo Música 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 Música